De segunda vuelta, Jairo Libreros, en lo que tiene que ver en materia de seguridad de lo que vive el ciudadano en el día a día, el atraco, el tema de que le puedan robar, el miedo de salir a la calle, ¿qué le podemos decir a esas personas que están próximas a votar el próximo amigo? Un punto que es esencial, necesitamos encontrar un mecanismo que nos permita tener una mejor conexión entre el aparato de seguridad y el aparato de justicia. Todos los días vemos como la Policía Nacional, en un ejercicio que compromete su vida e integridad personal, llevan a personas que aparentemente están comprometidas en la comisión de delitos, pero por problemas al momento de las capturas, por falta de evidencias, o por una fiscalía que no logró sustentar bien el proceso, o por un juez que no quiso atender algunos razonamientos probatoriamente ajustados a la ley, vemos cómo se frustra muchas de las acciones relacionadas con la seguridad. Necesitamos que estos candidatos encuentren mecanismos y formulen estrategias para que la seguridad y la justicia tengan la manera de actuar de una manera compaginada. Si se mantiene este divorcio que existe, por más interés que tengan los candidatos, por mejores iniciativas que logren llevar desde la Casa de Nariño, no vamos a tener resultados en materia de seguridad ciudadana. El tema de la seguridad y la justicia es un solo asunto que compromete la vida de los colombianos. General, ¿qué opina usted? ¿Cuál es esa gran conclusión frente a esta inseguridad que toca a la puerta de los ciudadanos? ¿Y cómo guiar a ese electorado para que decida de manera correcta el próximo domingo? Yo diría que el próximo candidato debe, en primera instancia, mantener los principios esenciales de una buena gobernanza en materia de seguridad, que ya están formulados por la ONU, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la OCDE también, o la OCDE. También, digamos que allí el libreto está escrito y es importante desde el punto de vista institucional enmarcar una política de seguridad dentro de estos principios. Segundo, como lo ha dicho el doctor Jairo, las dos grandes hermanas en materia de seguridad pública son la política de seguridad pública y la política criminal. Y estas han sido dos hermanas que han estado en coma por mucho tiempo y que no han podido sincronizarse, no han podido integrarse en el propósito de aplicar efectiva justicia, por un lado, y la aplicación de la ley que le corresponde a la policía y a los organismos de seguridad del Estado. Entonces, aquí hay un asunto pendiente por resolver. Tercero, hay que solucionar los delitos de mayor impacto social, los que afectan directamente al ciudadano, que causan molestia ciudadana y allí el crear iniciativas innovadoras, porque se necesita innovar en este sentido, con el propósito de reducir el homicidio, de reducir el hurto, de controlar la microextorsión y el microtráfico, es sin duda alguna, pensaría, uno de los desafíos del próximo gobernante y para eso ya hay unas estrategias que ha definido la Policía Nacional con los mandatarios locales y departamentales, con unos grupos de alto nivel de inteligencia e investigación criminal, operativos e interdisciplinarios, en el propósito de intervenir estructuralmente estos delitos. Y termino indicando dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, el policía necesita mayores incentivos, mayor motivación, mayor bienestar, que se mejore su remuneración salarial. Y si tenemos un policía que actúa con confort, un policía que actúa con bienestar incentivado y motivado en la calle, seguramente vamos a tener una mejor policía. Y estos son asuntos que si bien se lograron avanzar un poco en el marco de la transformación policial que acaba de, o que está en esos momentos en curso, todavía hay muchísima tela por cortar en este sentido. Y nada de lo anterior será posible si no se interviene la seguridad nacional, las fronteras e insisto, intervenir los engendros de la violencia, donde surgen las economías criminales, que son las que de alguna manera tienen despliegue, manifestación e impacto en la seguridad ciudadana. León Valencia, mensaje final en este tema tan apasionante que es el de la seguridad ciudadana y las propuestas de los candidatos. Juan Carlos, tres cosas. Una, hay que hacer una solidaridad, una seguridad integral y hay que atender el hambre, hay que atender el empleo de los jóvenes, hay que atender a esa juventud desesperanzada que participa y es captada por economías ilegales, por estructuras armadas ilegales. Ese es un primer esfuerzo de tipo social. Es que sin prevenir toda esta situación de hambre y desespero social, es muy difícil atender la seguridad del país. La segunda cosa, estas, digamos, hurto, homicidios, muchas de estas manifestaciones de crímenes o de delitos de alto impacto están ligados no a hechos aislados, sino a estructuras criminales grandes del país. Hay que intervenir las mafias y hay que hacer inteligencia y sobre todo tratar de separar actores políticos y actores de la fuerza pública de esas grandes estructuras mafiosas. Hay una convivencia de sectores institucionales con esas fuerzas y es impresionante el grado, digamos, de protección que ejercen los políticos y sectores de la fuerza pública sobre esos sectores mafiosos. Es la segunda cosa que hay que hacer. Y la tercera es que hay que construir una manera democrática, una manera dialogante de la protesta social. Vamos a asistir y estamos asistiendo a grandes manifestaciones sociales en el mundo y en Colombia y hay que construir una manera distinta de tratar esto para enviar un mensaje distinto a la sociedad. Esas tres cosas son fundamentales. David, rápidamente vamos a recoger entonces todas estas ideas y cuál sería su perspectiva frente a ese mundo ideal en materia de seguridad que debe afrontar o que debe asumir el nuevo mandatario de los colombianos. Dos cosas muy concretas. La democracia se fortalece cuando es capaz de cuidar al más débil de sus miembros. Voten por alguien que sea capaz de proteger a toda esa diversidad que tenemos como país. Y para terminar, a quienes están viendo esto, si van a salir a votar, les quiero dar esta frase. Voten por nosotros, que somos los hijos de un país en guerra y queremos ser los papás de un país en paz. Gracias. David Pérez, muchísimas gracias por respetar el tiempo. Gracias.